Viernes primero, viernes primero, viernes 3 de junio, viernes 3 de junio, hoy el evangelio está tomado de Juan capítulo 21, verso del 15 al 19, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él les contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesús por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e iba donde quería, pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, señor Jesús. En la lectura de la pasión, nosotros leemos como Pedro niega tres veces, niega tres veces a Jesús antes de cantar el gallo. Pedro sucumbe ante el miedo. Le costaba comprender que su maestro y amigo iba a terminar en un final trágico. Morir en una cruz, su negación es una reacción totalmente humana ante el temor de que él mismo lo fueran a justiciar. Hoy Jesús se acerca una vez más a Pedro y le pregunta tres veces sobre la adhesión y conexión de Pedro con él. Los tres me amas y quieres no son de ninguna manera ataques a las negaciones de Pedro, ni mucho menos desprecio por haberle abandonado en los momentos de mayor necesidad. Son tres preguntas que descubren el temor y la fragilidad del discípulo. En tres preguntas, el maestro también no cuestiona amorosamente. Son preguntas para ayudarnos a continuar el camino de la construcción del reino. Son preguntas para que caigamos en la cuenta de que en el camino también nos conducirá por sendas de incomprensiones, sendas de abandono, sendas de soledades, sendas que son momentáneas, de desánimo y de desesperación por ser frágiles. Pero la gran novedad es el llamado que radica en la certeza de que el Señor puso en el cielo su trono y hacia él nos conduce en el sufrimiento. Mis hermanos, esta palabra es para nosotros en el día de hoy. Jesús te pregunta, me amas, me quieres, contéstaselo a Jesús, contéstale a Jesús, si lo ama, va, dedica tiempo para él, va a la Eucaristía, va también y lo visita al Santísimo, hace una hora santa, hace una hora santa, toma un tiempecito para estar con el amado. Si en verdad lo ama, pues sencillamente muéstralo con tus obras, muéstralo, hazme saber si tú de verdad amas, quieres de corazón a Jesús. Jesús, quiero invitarte en este día a que comparta con los tuyos esta palabra. En el día de mañana, a las nueve, viernes primero, mañana, hoy, bueno, estoy grabando desde hoy, para que todos los reciban y puedan también los que todavía no tienen agua exorcizada, bendita en su casa, o sal, o aceite, para que mañana a las nueve estaré en una celebración donde iré a bendecir, a exorcizar, por si alguien necesita todavía. Así que compártelo con los tuyos este evangelio, para que ellos también puedan ser parte y tener para alejar todo lo malo en su casa, el agua, la sal y el aceite exorcizado. Jesús y María te bendigan, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita, comparte y dale me gusta. Jesús y María te bendigan.